Hoy se presenta la iniciativa No Más Cortes. Es una iniciativa impulsada por 22 organizaciones que plantean simplemente que se cumpla la Observación 4 del Comité desde Naciones Unidas, que se acabe con los abusos de las eléctricas, que se acabe con la ley del salvaje oeste de las empresas energéticas y que se respete la población de nuestro país. Algo sencillo, son demandas que hoy son de sentido común entre la inmensa mayoría de la población, pero que desgraciadamente la situación que se está viviendo de pobreza energética en nuestro país está suponiendo el sufrimiento para millones de personas. Creemos que es inadmisible que en la cuarta economía del euro hoy nos estemos encontrando con situaciones en las que podrían estar afectando entre 5 y 7 millones de personas afectadas por pobreza energética. Creemos que eso es inadmisible, apoyamos esta iniciativa, vamos a estar movilizándonos junto con el conjunto de los colectivos y de las organizaciones. Hoy han firmado 22, pero está abierto a la firma de todas las organizaciones y colectivos que quieran sumarse para que el 21 de diciembre sea un clamor, no más cortes. El derecho a la energía es un derecho básico y fundamental para todas las personas.